Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro hace acto de presencia en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela para dar inicio al desfile cívico-militar en conmemoración de los 213 años de la declaración de la independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día del Soldado. Independencia y patria socialista, el sol de Venezuela nace en el exequivo, independencia o nada leal es siempre, mi comandante jefe, buenas y buenas tardes. Buenas tardes. Mi comandante en jefe, le informo que en nuestro monumental paseo a los próceres, se da inicio el majestuoso desfile de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acto conmemorativo al 17º aniversario de la declaración solemne de independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día del Soldado Venezolano, tal día como hoy 5 de julio de 1811, fecha memorable que prestaba, se ajusta y se duerana, mi comandante en jefe, le informo, Chávez Vivo. La patria sigue. Independencia y patria salida. Viviremos y venceremos. Mi comandante jefe, permiso para retirar. Muy bien. Rogelio Jesús. Mi papá se llama Nicolás Jesús. Mi mamá Teresa Jesús. Usted se llama Rogelio Jesús. Sí. Se llama un hijo mío, pues. ¿Dónde es usted? Para que se ha tocado la palabra, mi mamá. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Bolivariana ya hace acto de presencia en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, como lo decíamos al principio, para dar inicio al desfile cívico-militar en conmemoración de los 213 años de la declaración de la independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día del Soldado Venezolano. Vemos acá como saluda al alto mando militar presente en las instalaciones de esta gloriosa institución y destacar que en relación a esta importante fecha, el jefe de Estado publicó a través de su cuenta en la red social los siguientes mensajes. Hace 213 años, un pueblo se levantó contra el imperio de España, sembrando la semilla de la libertad. Fueron los primeros latidos de la República que hoy celebramos con profundo orgullo y que estamos dispuestos a defender sin importar el tamaño de la amenaza. El pueblo digno y valiente jamás retrocederá a las tinieblas de la opresión colonial. Viva la Venezuela bolivariana independiente y soberana. También publicó lo siguiente, Con infinito orgullo felicito en su día a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes llevan en sus genes el heroísmo, el coraje y el espíritu indómito de los libertadores de América. Son una fuerza indoblegable. El mayor escudo protector de la patria. Vivan nuestros héroes y nuestras heroínas. Continuamos observando a esta hora al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía de la primera combatiente Silvia Flores y representantes del alto mando militar para dar inicio a este importante desfile cívico-militar como es costumbre en relación a lo que es este proceso histórico que vive la República Bolivariana de Venezuela donde los soldados también se unen al pueblo, se unen a la comunidad, se unen a todo el espacio y a todo este proceso de transformación que se vive hoy en la República. Hace acto de presencia. ¡Atención! El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la doctora Silvia Flores, de la de los primeros combatientes de la República, ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, ciudadano general en jefe, Domingo Antonio Hernández Salávez, comandante estratégico-operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y los señores oficiales mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡A distrae! ¡Sium! Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, en la voz inmortal del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, e interpretado por todo el personal asistente al acto. ¡Atención! ¡Purr! ¡Purr! Orita, tu padre de분, se ha morido, y un poco la pregunta en silencio, o ando. Aquella pregunta de mi duda, madre, eres tú, y no respondió a mi niña duda. Desde el corazón, sí, soy yo, Cuando despierto cada cien años, cuando despierta el fuego. Cuando despierto cada cien años, cuando despierta el fuego. Cuando despierto cada cien años, cuando despierta el fuego. Cuando despierto cada cien años, cuando despierto cada cien años, cuando despierto cada cien años, cuando despierta el fuego. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡A discreción! ¡Viva Venezuela! 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 personal asistente al desfile cívico militar, con el compromiso patrio y revolucionario de mantener incólume los valores históricos de independencia, soberanía y libertad, ratificando en palabras de nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro resuelto de independencia o nada, presentes 15.400 combatientes, mirandinos, bolivarianos, saboranos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas, anticolonialistas, antioligarcas y hoy más que nunca, fervorosamente y profundamente chavistas, adiestrados, moralizados, adoctrinados, equipados y entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria, listos y prestos para ser empleados por el comando estratégico operacional a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y los espacios acuáticos y aéreos de la república. Asimismo, nos acompañan 46 combatientes de la Federación Rusa consolidando los lazos estratégicos, humanistas, integracionistas y de hermandad entre dos estados hermanos y de paz. Hoy conmemoramos una épica libertadora bajo la presión y el asedio de medidas coercitivas unilaterales por parte del imperio más poderoso que ha existido en la humanidad y sus lacayos, que no se equivoquen jamás, porque hoy estamos escribiendo nuestra propia ética independentista, estamos construyendo nuestras propias victorias tras victorias de la mano del legado de nuestro comandante Hugo Chávez, de la mano de los idearios bolivarianos del libertador Simón Bolívar, de la mano del sacrificio de las libertadoras y los libertadores, y de la mano del mando, la conducción, el liderazgo, el sacrificio y las victorias de usted, mi comandante en jefe. Que no se equivoquen, independencia o nada. A los tres años de cumplirse el bicentenario de la batalla de Carabobo y a un año de cumplirse el bicentenario de la batalla naval del lago Maracaibo, hoy nos desembarcamos y hacemos pie firme para asistir, conmemorar y celebrar el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho. El salitre, el polvo, la maleza que impregnaron la piel de nuestros soldados y de nuestros marinos de guerra en Carabobo y Maracaibo, fijaron el rumbo a la libertad del sur y la determinación final del imperio español en América. Pueblo venezolano, cuenten con sus soldados y sus soldadas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para las próximas pantallas. Por la paz, por el desarrollo, por la prosperidad, por la felicidad, por la salud y por la integridad territorial que comprende contundentemente el Esequibo y su fachada atlántica. Porque pueblo venezolano, el Esequibo es nuestro, el Esequibo es Venezuela, el Esequibo es jurídicamente, constitucionalmente y históricamente del pueblo venezolano. Mi comandante en jefe solicito su autorización para dar inicio al desfile cívico, militar y conmemoración del duzentésimo décimo tercer aniversario de la declaración solemne de independencia, día de nuestra gloriosa, histórica y victoriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y día del combatiente y leal, soltado venezolano. El que tenga ojos, que no se los tape, que vea. El que tenga oídos, que oiga y oiga bien. Este mensaje es la conciencia real y profunda de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana refundada en sus principios de Bolivar, Miranda, Sucre, Urdaneta, Zamora. En sus principios originales, anticolonialistas de raíz. Porque este ejército de libertadores y libertadoras nació como el más poderoso ejército que jamás haya existido para reventarle el espinazo al ejército imperial colonialista y genocida que dominó 300 años nuestra América. Esta es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana anticolonialista que nació como una fuerza con sus armas para enfrentar el imperio más poderoso que insistió para la época. y para haberlo reducido a cenizas en sus pies. De ahí venimos, muchachos, muchachas, oficiales, soldados, soldadas. Esta es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de mi general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, que cantaba en los campos sobre su caballo y llevaba su espada victoriosa y decía El cielo encapotado anuncia tempestad oligarcas temblad viva la libertad Esta es la Fuerza Armada Nacional de Bolivar de Zamora refundada refundada por nuestro comandante Hugo Chávez para consolidar el camino nuevo del siglo XXI hacia la independencia integral para garantizar la integridad territorial de nuestra amada patria venezolana para garantizar la seguridad interna Esta es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana refundada en los principios de pueblo en armas No hay diferencia no hay distancia entre pueblo y militares en nuestra doctrina, no nuestra doctrina es la más hermosa porque es la doctrina que vio nacer los ejércitos populares de Bolívar de Zamora traída al siglo XXI donde la Fuerza Armada Nacional es bolivariana es pueblo en armas y basa su doctrina en una poderosa unión cívico-militar del poder popular y del poder militar para garantizar la democracia las libertades de un país y de un pueblo amenazas y agresiones Hernández Hachi almirante y cada prueba la fuimos superando en unión todas las pruebas cuando surgieron traidores y golpistas aquel 30 de abril 2019 pueblo y Fuerza Armada unido sin disparar un tiro los derrotamos que bochorno para esa gente fascista que bochorno cuando trataron de invadir Venezuela el 3 de mayo 2020 en plena pandemia los descubrimos los enfrentamos y los derrotamos que bochorno mundial para quienes los prepararon y los financiaron y la patria salió en victoria por eso cuando llegué a la academia militar de la guardia nacional bolivariana y saludé al cuerpo de generales y almirantes les dije 5 de julio 213 años después la patria está en paz libre soberana e independiente para gloria de los padres fundadores para gloria de los padres y madres que hicieron sacrificio supremo para darnos esta tierra libre puedo declarar hoy felicitando a toda la fuerza armada nacional bolivariana en su día felicitando a nuestro pueblo porque el día de la patria 5 de julio es el día del pueblo como dijera la primera porque la patria es el hombre la patria es la mujer es el niño es el joven es el obrero es el campesino puedo decir hoy solemnemente como comandante en jefe constitucional que de manera orgullosa llevo las riendas militares de la nación misión cumplida Venezuela está en paz estabilidad unida y soñando con un futuro promisor y grande de independencia de bienestar y de felicidad le digo al pueblo defendamos lo nuestro nos pertenece nuestra tierra y hoy 5 de julio levanto mi bastón de mando para decir Venezuela siempre vence autorizado almirante vamos al desfile con el pueblo siempre con el pueblo adelante entendido mi comandante jefe vital fring descansen or adic re chung desplazamiento del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela del patio de honor de la universidad militar bolivariana de Venezuela al paseo monumental de los pueblos seres para dar inicio al desfile cívico militar atención al hombro callejón de honor araís guerr guerr de la universidad al desfile carเห ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Esequibo! ¡El Esequibo! ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Fuerza de gente! ¡Fuerza de su cara! ¡Independencia! ¡Chave vive! ¡Jave vive! ¡Oligarga! ¡Templar! ¡Viva la libertad! ¡Bicentenario! ¡Vive el mundo! ¡El Esequibo! ¡El Esequibo! ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Fuerza de gente! ¡Caño del Esequibo! ¡Independencia! ¡Jave vive! ¡Oligarga! ¡Templar! ¡Viva la libertad! ¡Bicentenario! ¡Vive el mundo! ¡El Esequibo! ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Independencia! ¡Nada! ¡Chave vive! ¡Apate a Chile! ¡Oligarga! ¡Oligarga! ¡Templar! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Bicentenario! ¡Unir el Esequibo! ¡El Esequibo! ¡Canejón de honor! ¡ÓLA DE! ¡FRE! 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 ¡Agrupación de fin del 5 de julio! ¡Con honor, lealtad y dignidad! ¡De frente! ¡Arr! 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 El jefe de los agregadores, siguiendo las enseñanzas y sabias orientaciones de nuestro comandante supremo y eterno, de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Nos llama a fortalecer la unión cívico-militar. oligarcas temblan viva la libertad en aras de trabajar juntos para buscar horizontes que nos orientan a la defensa integral de la nación como elemento necesario para poder alcanzar el desarrollo deseado involucrando el aporte de todos los venezolanos la fuerza armada nacional bolivariana constituye una institución esencialmente profesional organizada por el estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar la cooperación y el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional las tropas de zamora al toque del clarín derrotan las brigadas del godo malandrín oligarcas temblan viva la libertad viva la patria viva venezuela en este día glorioso cuando conmemoramos los 213 años de la declaración de independencia de la república bolivariana de venezuela nos reunimos para honrar la memoria de nuestros próceres y exaltar los valores a quienes dieron origen a nuestra nación renovando nuestro compromiso con el legado de nuestro libertador simón bolívar saludamos a nuestro presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros viva la patria el 5 de julio de 1811 en la augusta sala de la otrora iglesia de san francisco un grupo de valientes hombres y mujeres imbuidos en un profundo amor por la patria y un anhelo irrefrenable de la libertad dieron paso definitivo hacia la ruptura del yugo colonial español ese día venezuela proclamó su independencia absoluta y erigió su propio destino sentando las bases para una nueva república fundada en los principios de soberanía popular igualdad justicia y libertad declaración de 1811 marcó un hito histórico sin precedentes en américa latina por primera vez una colonia española se atrevía a desafiar el poderío del imperio y reivindicar su derecho a la autodeterminación este acto arrojó convicción y se constituyó un faro de esperanza para el resto del continente inspirado por otros pueblos a luchar por su propia emancipación al proclamar nuestra soberanía los padres fundadores establecieron un principio fundamental que continúa vigente en nuestra cacuta magna la voluntad del pueblo es la fuente de toda autoridad legítima el poder reside en el pueblo venezolano y es a él quien corresponde decidir su propio futuro un espíritu antio oligárquico y anti imperialista fue la esencia de esta gesta independentista venezolana que no sólo buscaba liberarse del dominio español nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de francisco de miranda antonio josé de sucre ese quien samora oligarcas temblá viva la libertad raíces nacionalista anti oligárquica anti imperialista somos humanista viva la patria patriotismo y lealtad han sido siempre los pilares de nuestra nación pero esto no hizo que el camino hacia la independencia no estuviese exento de sacrificios y vicisitudes nuestros antepasados enfrentaron con valentía y determinación a las fuerzas del imperio español defendiendo con la ciudad su ideal de libertad su patriotismo inquebrantable y su lealtad a la causa independentista ellos fueron la fuerza motriz que impulsó la lucha por la autodeterminación hoy en el mundo cada vez más complejo y desafiante el patriotismo y la lealtad a los valores que dieron origen a nuestra nación siguen siendo tan relevantes como lo fueron en 1811 cada 5 de julio recordamos a través de la historia nuestras luchas por la independencia soberanía nacional le decimos al mundo que después de 213 años en escena se encuentra en una lucha decisiva por su independencia en esta fecha recordamos a los discursos de nuestro comandante supremo hugo chávez unidad unidad lucha batalla y victoria aquí estamos los hijos y las hijas de bolívar 213 años después en caracas cuna de la revolución desde siempre y para siempre hoy recordamos a la patria una mañana como hoy hace 213 años de que el 5 de julio de 1811 más viva que nunca la llama sagrada de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana hugo rafael chávez frías hoy luego de 213 años venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación a la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad y la democracia viva la patria el padre bolívar y nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana hugo chávez nos enseñaron que la libertad no es un regalo sino una independencia debe ser defendida con pasión y determinación sus legados nos inspiran a continuar luchando por construir una venezuela más justa por óspera e igualitaria donde los valores la soberanía popular sean la brújula que guíe nuestro destino con patriotas en este aniversario de la declaración de independencia renovemos nuestro compromiso con el legado de nuestros próceres independentistas honremos su memoria defendiendo los valores que ellos en arbolaron soberanía popular la libertad la igualdad la justicia trabajemos unidos para construir una venezuela más próspera más justa más soberana donde las nuevas generaciones puedan disfrutar a plenitud el sueño libertario que forjaron nuestros antepasados 213 años de la libertad de la independencia de la soberanía de una perfecta fusión histórica y que hoy hace presencia en este imponente paseo monumental de los próceres cuando la perfecta fusión cívico militar policial en arbol a las glorias libertarias de bolívar de sucre de miranda de zamora de rodríguez y de nuestro comandante supremo y eterno líder la revolución bolivariana hugo chávez que viva la libertad que viva la patria que viva la fuerza armada nacional bolivariana la fuerza armada nacional bolivariana constituye una institución esencialmente profesional organizada por el estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar la cooperación y el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional venimos de la historia venimos de los próceres venimos de nuestros ancestros anacarina rotea unicón paparotomantoro y toto manto aquí no se rinde nadie porque estamos junto al pueblo bolivariano revolucionario socialista antiimperialista y hoy más que nunca profundamente chavista venimos del campo de carabobo venimos de junín venimos de ayacucho y de mil batallas más donde nuestro libertador simón bolivar sentó las bases necesarias para que hoy 200 años después luchemos con energía con valor y con un principio consolidado en nuestros herederos de la patria en nuestros próceres 213 años de libertad de soberanía e independencia absoluta porque en esta patria el mundo se juega su destino libertad y soberanía honor valor y sacrificio a viva las candelas al viento marinés el sol de la victoria alumbra en santa inés oligarcas temblá viva la libertad el cielo encapotado anuncia tempestad el sol tras de las nubes pierde su claridad las tropas de zamora al toque del clarín derrotan las brigadas del godo malandrín oligarcas temblá viva la libertad viva la patria viva las glorias del libertador simón bolívar y una patria soberana libre e inexpugnable y ¡Gracias! 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 Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le da la más joya que envía a este desfile cívico militar en celebración del ducentésimo décimo tercer aniversario de la declaración solemne de independencia de Venezuela, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día del Soldado Venezolano. ¡Viva la patria! ¡Independencia o nada! Llegamos hasta los más arremotos confines de la geografía de Venezuela, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro ideal democrático y nuestra decisión de defender cada palmo de tierra venezolana con pasión irrevocable. Con esta clara visión, el gobierno revolucionario que lidera a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, siguiendo las enseñanzas y sabias orientaciones de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Sávez Frías. Inicia este imponente desfile cívico militar, la escolta de bandera del Ministerio del Poder Popular para la defensa, hondeando con orgullo el pabellón nacional, punta de lanza de nuestra identidad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, abraza con valor y dignidad, su tricolor eterno. Ante la tribuna presidencial, la bandera rusa. Ante ustedes, la escolta de bandera de Rusia. Y en este paseo monumental se presentan briosos caballos en correcta formación, el primero de ellos, el estandarte mirandino, en homenaje al generalísimo Francisco de Miranda. Seguidamente se observa la espada del libertador Simón Bolívar, en homenaje a quien consolidó la independencia de Venezuela. El sable del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. El sable del general en jefe, Rafael Lourdaneta, que representa la lealtad y valentía. Y el sable del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, que representa la historia rebelde de una Venezuela independiente, libre y soberana. Pueblo de Venezuela imponente se presenta ante la tribuna presidencial, el ciudadano bisalmirante José Rafael Hernández Apchín. Comandante del desfile cívico militar, a bordo de un vehículo anfibio BN1, de la infantería de Marina. Acompañado por el ciudadano general de división, Miguel Cuadros, segundo comandante en jefe en el estado mayor del desfile cívico militar. Y escoltado por un vehículo BTR-80, BN4 y un vehículo Dragón 300. Primer prototipo de Venezuela antidrón multipropósito, innovación tecnológica desarrollado por Cabina, para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Compatriotas, ante ustedes se presenta en el paseo monumental de los próceres, el bosque de estandartes, que representa las diferentes unidades y dependencias de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana. Enlazados entre sí, en una sola agrupación, demostrando unión, disciplina, lealtad, fortaleza y sobre todo espíritu de cuerpo, en este día tan solemne para la república. Imponentes y culpados de arregocido por perpetuarse en la historia, donde su herencia es la independencia y la libertad soberana y absoluta, y su misión de mantenerlas arraigadas en los corazones del orgulloso pueblo venezolano. A continuación se presenta el conjunto de ocupaciones históricas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandada por el ciudadano coronel Jender José Méndez Castillo. Con los pechos rojos y alamares sudados, hombres y mujeres valerosos y leales, aproximándose la segunda presidencial, la agrupación de la Guardia de Ador del Libertador, unidad élite, creada el 12 de febrero de 1815 en Montbox. Hoy, guardia custodia de la seguridad integral del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandada por el coronel Camilo Betancur Párraga, primer comandante del batallón de seguridad presidencial número uno, coronel Guillermo Betancur Párraga, novia Bolívar y el chávez ha rendido, el peor y el la fe de su guardia de honor. Ante la tribuna presidencial se presenta el batallón Caracas, voluntarios y valientes para con Dios y la revolución, comandada por el coronel Edison Eli Lizardo Arrieta. Batallón Caracas, cuyo nombre nace de la génesis de la cuna de nuestro libertador Simón Bolívar, descendiente de los indios Caracas, quienes juntos a su excelencia de profesionales patriotas y revolucionarios, diferentes componentes permiten la capacitación de nuestras manualitas y heredos del libertador del Perú. Pueblo de Venezuela y del mundo entero, ante ustedes se presenta una agrupación de desquiles conformada por la regulación de la fragata Mirate Gorchiková, de la Federación Rusa, que se llegaron recientemente para estrechar lazos de hermandad y avisada en la patria de Bolívar y Chávez. Seguidamente, una agrupación histórica de la Escuela de Tropas Profesionales del Ejército Bolivariano. Esta agrupación es comandada por el coronel Douglas Adonai Quintero Rosales. Representan a los hombres y mujeres que lucharon contra el Imperio Español en la Batalla de Junín. Actualmente conocida como la Batalla Silenciosa. Seguidamente, la Batalla de Ayacucho. Esta batalla, en mano del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, puso fin al Virreinato del Perú. Ante ustedes, se presenta el Pendón de Pizarro. Una delustrada bandera que el conquistador español Francisco Pizarro colocó en 1533 sobre las ruinas del Templo del Sol, en la capital inca del Cusco, en señal de sumisión y anicalamiento de la cultura andina, luego de asesinar al traicionado, el último de sus monarcas, Atahualpa. El libertador al mostrar la bandera de Pizarro con el mayor de los tesoros para una elección en el mundo. Los venezolanos no fueron el plan de conquista ni asesorar riquezas, salieron sus fronteras para libertar a la América del triunfo español, comandada por el tiene con él Yamil Fernández García La Torre. Las tropas de Zamora, al toque del clarín, derrotan las brigadas del godo malandrín, oligarcas temblan, ¡viva la libertad! Una agrupación del general en jefe de Quiel Zamora, en el año 1846, lanza su grito de guerra, tierra y hombres libres. En defensa de los campesinos y los más humildes, razón por la que se reconoce como el general del pueblo soberano, comanda el coronel Manuel Felipe Gutiérrez Camacho, con las vestimentas tradicionales y heroicas de las tropas patriotas, los llaneros centauras venezolanos hacen su pasaje en el paseo monumental de los próceres, recordando que el general Ezequiel Zamora fue un luchador por la defensa de los derechos del pueblo. Hace la tribuna presidencial, agrupación 4 de febrero, 27 de doviembre y 13 de abril. Esta unidad es comandada por el ciudadano teniente coronel Wolfgang Giesemí, cuerpo perecea. Esta agrupación representa las tropas que participaron en los sucesos revolucionarios el 4 de febrero, el 27 de doviembre de 1992 y 13 de abril de 2002, que surgen ante las grandes tensiones políticas y sociales de Venezuela en ese momento, y que marcaron la creciente influencia, liderazgo y popularidad de nuestro comandante subremo, Hugo Rafael Chávez Trías, como la esperanza del pueblo venezolano, que requería un nuevo sistema de gobierno, de inclusión social y desarrollo total de la patria bolivariana, convirtiéndose así en un verdadero proyecto social autóctono de gran importancia para nuestro pueblo, unidad, lucha, batalla y victoria. En este imponente paseo monumental de los próceres, se presenta el pueblo soberano, ante ustedes una personificación histórica de los próceres de la patria, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco, acompañado por el Generalísimo Francisco de Miranda, el Mariscal Sucre, el Maestro Simón Rodríguez, el General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, la Generala Manolita Sáenz, quienes avivan el fuego sagrado del corazón, representándose con los pueblos indígenas, legítimos representantes originarios, quienes conservan intacta su entidad cultural, dialecto y organización social, económica, política de nuestro pueblo, nuestro pueblo indígena. Seguidamente se presentan las grandes misiones, aquí están nuestras grandes misiones del pueblo soberano, gran misión jóvenes de la patria, gran misión abuelos y abuelas de la patria, gran misión igualdad y justicia social, Hugo Chávez, gran misión ciencia, tecnología e innovación, gran misión viva Venezuela, cultores, son misiones creadas por nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, oligarcas temblá, viva la libertad, comuna o nada, solo el pueblo, salva al pueblo, una representación de las comunas, representando a nuestra juventud, nuestro pueblo soberano, comuna o nada, oligarcas temblá, viva la libertad. Ahí está nuestro pueblo, nuestra juventud, antiimperialista, antioligárquica, profundamente chavista. Seguidamente, en el paseo monumental de los próceres, apreciamos una representación del motor industrial del gobierno bolivariano, activando el tercer objetivo histórico del plan de la patria, convertir a Venezuela en un país potencia, en lo social, en lo económico y en lo político, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, fortaleciendo los niveles de producción y de cada empresa. industria mediante la organización de los consejos productivos de los trabajadores, esta central bolivariana socialista de la ciudad en el mar y en el campo, trabajadores de PDVSA, PDVSA Gas, Petroquímica, Corpo Lé, Cemento y Construcciones, Ferroviarios, Transporte, Campesinos y Pescadores. Nada detiene a la patria de Bolívar, de Zamora y de Chávez. Y hoy, 5 de julio, en el paseo monumental de los próceres, se presentan las BRICOMILES, las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud, creadas en el año 2022 por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de recuperar y mejorar las infraestructuras educativas y sanitaria del país, a través de la participación cívico-militar. Han logrado importantes avances en la rehabilitación de los espacios educativos y de atención médica a nivel nacional para el beneficio de millones de estudiantes, docentes, pacientes y personal del sector salud. Las BRICOMILES han realizado trabajo de pintura, reparación de equipos, dotación de insumos y adecuación en áreas, en los centros educativos y de salud, con nuestra milicia bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana constituye una institución esencialmente profesional, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de nuestra nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Ante ustedes, el Escuadrón Acorático del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Fue creada el 16 de diciembre del 2023, junto con la graduación del primer curso Comando Motorizado, con la participación de 15 funcionarios, y en la actualidad cuenta con un total de 34 oficiales realizando diversas maniobras, representadas en el avión, dedicado a nuestro ejército libertador, el especial a la aviación, por ser esta la primera línea de batalla, con su gran modelo y alto equipamiento, del cual detectará cualquier invasor, Monumento de Carabobo. Este número le rendimos homenaje al ejército venezolano, cuyo objetivo para la época era enfrentar a todas las naciones imperialistas. Nuestra creación de la Policía Nacional se basa en el artículo 332 de nuestra Constitución, donde se establece que el Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger al ciudadano y a la ciudadana. Con las grandes visiones cuadrantes de paz, que tiene por objetivo implementar un conjunto de políticas públicas en materia de seguridad integral, coordinadas interinstitucionalmente por los poderes ejecutivos, judicial y ciudadano. Seguidamente, con unas unidades radiopatrullas, encargadas de patrullar a cada uno de los cuadrantes de paz en zonas geográficas que abarcan entre 2 y 5 kilómetros cuadrados, demarcadas por sectores en la zona del territorio venezolano para la protección de nuestro pueblo. Presentándose unidad de división contrainteligencia, desarrollando estratégicas y acciones que permiten prevenir, investigar y combatir y accionar los delitos de la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, a fin de garantizar la seguridad ciudadana. Presentándose la división de operaciones tácticas y estratégicas, unidad élite altamente calificada para contrarrestar actividades delictivas en todo el territorio nacional. Es por ello que estos funcionarios conforman esta unidad estratégica y cuentan con condiciones físicas, psicológicas, excepcionales, que le permiten cumplir cabalmente las operaciones de alto riesgo. Presentándose la unidad de tácticas especiales modelo VN4, Otomelara, que se encargan del mantenimiento del orden público en nuestro país para garantizar la paz. Venezuela está en paz, la patria está libre. Somos independientes, somos anticolonialistas, antiimperialistas y profundamente chavistas. Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre y Ezequiel Zamora. Oligarcas temblan, ¡viva la libertad! Y en el paseo monumental de los próceres, se presentan las motopiruetas como deporte nacional. La declaración de las motopiruetas como deporte nacional es un paso gigantesco, significativo y de gran valor para reconocer y regular dicha actividad en Venezuela. Con la creación de una ley y la definición de espacios para las acrobacias. Esperando esta práctica deportiva que se expanda aún más para el crecimiento en el bienestar del país. Nuestro máximo líder revolucionario aprobó esta creación de una ley para regular las actividades de motopiruetas. Así como también la construcción de espacios en todos los municipios del país para garantizar la seguridad de todas las personas que practiquen este deporte. Motopiruetas como deporte nacional. ¡Viva Venezuela mi patria querida! 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 Se encuentra en una lucha decisiva por la paz y por nuestra independencia de Venezuela. ¡Viva Venezuela! Siendo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que constituye una institución esencialmente profesional y organizada por el Estado venezolano. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la libertad! Pueblo de Venezuela Pueblo del mundo entero Ante ustedes Se presentan La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Nace el 13 de septiembre del 2010 Como institución pionera en la modalidad de educación militar universitaria del país Al mismo tiempo Es heredera de la trayectoria bicentenaria De la clima militar del ejército bolivariano Emerge como institución innovadora en la concepción del profesional militar a formar Con un modelo educativo holístico Pueblo de Venezuela La gran banda de guerra La gran banda de guerra de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Está conformada por los cadetes de la Academia Militar del Ejército Bolivariano Armada Bolivariana Aviación Bolivariana Guardia Nacional Bolivariana Centro de Estudios de Oficiales Técnicos La Academia Militar de Oficiales de Tropa Comandante G.P.U. por Rafael Chávez Díaz Y Academia Militar de Medicina Ante la tribuna presidencial El comando de la agrupación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Comanda esta agrupación El ciudadano general de división Decni Román Ferrer Zandrea Director de la Academia Militar De la Guardia Nacional Bolivariana Los jóvenes alfereces y guardia marinas Juventud patriota Juventud militar dignos a representantes De la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Desmila Con paso decidido El curso militar de la Academia Militar del Ejército Bolivariano Centro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Cuda de la Revolución La Academia Militar del Ejército Bolivariano Es la institución de formación militar jaspense Más antigua de Venezuela Y de Latinoamérica Fundada el 13 de septiembre de 1810 Tiene como visión Educar integralmente con valores éticos Morales Espirituales y socialistas Al futuro oficial Que se requiere la sociedad venezolana Técimo veintiuno A través de un proceso humanístico Científico, técnico E interdisciplinario Para cumplir tareas y herentes Al componente de actividades de seguridad Y defensa integral de la nación Y defensa integral de la nación La Academia Militar de la Armada Bolivariana Adscrita a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Concebe en la vecina de Mamo Concebe la vecina de Mamo Los oficiales tamales que ingresan de esta Academia serán los garantes de resguardar la soberanía de los pares. Ante ustedes y en excelente formación, con paso decidido, se acerca del heroico Pueblo de Venezuela, el curso aeroespacial y curso técnico de la aviación militar bolivariana, pertenecientes a la promoción Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Juventud militar, que forman parte de la sangre nueva, que se une al proceso de transformación y profesionalización, forjándose día a día con la visión de llegar a ser un oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dando la mejor demostración de disciplina, constancia y sacrificio, adquiridos durante su proceso de formación y quienes regresarán como licenciados y licenciadas en Ciencias y Artes Militares. Hoy más que nunca tenemos patria, y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Pueblo del mundo entero, Pueblo de Venezuela, ante la tribuna presidencial, los alfeleses de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, egresan con el título de licenciados en Ciencias y Artes Militares, venciona Administración Pública, Contrainteligencia Militar e Inteligencia Militar, con el grado de Teniente, Futuros Encideras del Pueblo, Fuerza al Servicio de la Paz Interna, Garantes del Orden, Previsores del Desorden, Tienes Cumplidores de la Ley, esos serán sus apellidos específicos, sintetizados con el nombre de, Guardia Nacional Bolivariana. Estos jóvenes alfeleses, integrantes de la tercera promoción Batalla de Bárbula, que acaban de concluir la etapa final de su formación académica y militar, durante este periodo, han recibido la orientación, el entrenamiento adecuado con vidas a su desempeño como oficiales de la República, el oficial de la Guardia de Honor, Guardia Nacional Bolivariana, ha sido estimulado en desarrollar los criterios que les permiten como futuros líderes de nuestra patria. Conformado por la Academia Militar de Medicina, Alma Mater, de los futuros médicos cirujanos militares, y la Academia Militar de Ciencias de la Salud, formadora de los enfermeros militares de la patria, el Centro de Estudios en Ciencias de la Salud, adscrito en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, con sedes en el Hospital Militar Doctor Carlos Arbelo, Fuerte Tiuna y Maracay, bajo la dirección del ciudadano general de Brigada, Ronald Alexander Lugo Díaz, quien ha exaltado la misión de formar médicos cirujanos militares y enfermeros de excelencia, a través de presidivos científicos y humanistas de la educación en salud, y doctrina militar, para el desempeño eficiente en todos los niveles de atención y salud, al servicio de la patria y de la vila, guardianes de la salud del pueblo venezolano. Se presenta ante ustedes el avión C-130 Hércules, el cual es utilizado para el traslado de personal, material y equipo en apoyo a las unidades de reacción rápida, hurra de combate, garantizando su movilidad y emplazamiento oportuno. En todo tiempo, todo lugar, las alas del Pegaso te podrán llevar. El sistema C-130 Hércules está siendo empleado en misiones de alto valor estratégico, como lo son traslado de materiales, maquinaria y equipamiento en apoyo a las áreas de desarrollo integral a lo largo de las líneas de factor del oeste de nuestra Guayana Esequiba. A continuación, las aguerridas y feroces de nuestra Fuerza Nacional Bolivariana. Las naciones al paso están comandadas por el ciudadano general de división, John Núñez Rincón, comandante del sexto cuerpo de ingeniero del ejército bolivariano. ¡Oligarcas tembladas! ¡Viva la libertad! ¡Cielo encapotado! Seguidamente, una... ...de fin... ...la burra de la ZODI, Guayana Esequiba. Al mando, el señor general de brigada, Francisco Abier Sánchez Carballo, comandante de la 64 brigada de ingenieros ferroviarios, general en jefe, Esequiel Zamora. Esta unidad forma parte de las operaciones de soberanía y desarrollo en el frente oriental Esequibo. A la rotatoria, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Elementos fundamentales en el cumplimiento de las misiones encomendadas a la Fuerza de Tarea Aeroespacial. Son los sistemas de a la rotatoria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Volando frente a ustedes, una representación de las unidades tácticas. Seguidamente, la hurra Adi Domingo Sifontes. No toleraremos la depreciación despiadada de nuestros recursos naturales. Desfilan de ustedes esta representación de la hurra de combate a Adi Domingo Sifontes. Al mando del ciudadano vicealmirante Edgar Haroldo Saez, comandante de la Tercera Brigada de Infantería de Marina de la Armada Bolivariana. Esta unidad forma parte de la imponente operación Roraima. Estas aeronaves, destinadas a garantizar la flexibilidad, en el respaldo, las fuerzas de superficie de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mediante el traslado de tropas, en transportadas. Ante la tribuna presidencial, se presenta la hurra Gran Sabana. Está representada por el ciudadano general de Brigada, Wilber Alberto Parra Rodríguez, director de apoyo autístico de la aviación militar bolivariana. Esta unidad forma parte de la exitosa operación Autana. Asimismo, podemos observar el lanzamiento de carga, por parte de la Brigada de Infantería, para que dista comandante Supremo Guchávez, como apoyo a la Fuerza de Superficie, empleando la capacidad logística de la patria. Esta unidad forma parte de la exitosa operación Autana, que se encuentra entrenada y adestrada, para la Defensa Integral de la Nación. Seguidamente, en estos momentos, se aproxima a la tribuna presidencial, la hurra de combate, Adi Antonio Díaz, comandada por el general de Brigada, Elvis Rafael Durán Lobo. Esta hurra de combate, opera en el sector de desarrollo integral, Punta Barima, realizando operaciones militares, terrestres, fluviales y marítimas, en la desembocadura de Río Orinoco, desplegando fuerzas y medios, para la defensa militar, participando activa en el desarrollo nacional, y las operaciones del mantenimiento, del orden interno, fortaleciendo la integración cívico-militar, con las diferentes comunidades, de este territorio. ¡Oligarcas temblan! ¡Viva la libertad! ¡Las tropas de Zamora, al toque del clarín, derrotan las brigadas del godo malandrín! ¡Viva la patria! ¡Las tropas de Zamora, ¡Las tropas de Zamora, y más de la libertad! A continuación, proyección audiovisual institucional. Nosotros, con la voluntad y autoridad que tiene del virtuoso pueblo venezolano, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son, y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, estados libres, soberanos e independientes, y que como tal, estado libre e independiente, tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno que sea, conforme a la voluntad general de sus pueblos, declarar la guerra y hacer la paz. Con estas palabras, queda sellado el acta de independencia del 5 de julio de 1811. Pasarían 35 años cuando un hombre conocido como el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, decidió levantarse en armas al grito de tierras y hombres libres, horror a la oligarquía. Luego de la traición y el asesinato de Ezequiel Zamora, transcurrieron 151 años para el surgimiento de un líder que retomará el camino de los objetivos que nos planteamos. El comandante Chávez encabezó un proceso de transformación social anticolonialista al reivindicar el pensamiento de Simón Bolívar, la lucha por la independencia y la justicia social. Hoy el presidente Nicolás Maduro Moros continúa el legado, marcado por el cierre del glorioso ciclo bicentenario, conmemorando las victorias patriotas en Junín, Ayacucho, la etapa final de la independencia americana y el establecimiento de la república. Por ello, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra desplegada en distintas operaciones militares a nivel nacional con sus curras de combate y bricomiles, garantizando así el cumplimiento de sus tareas constitucionales, la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. A 213 años es propicio reafirmar el compromiso de defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado. La Independencia 5 de julio de 1811, Día de la Independencia Nacional, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día del Soldado Venezolano. Agrupaciones al trote de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y una vez que has probado el vuelo, caminarás por la tierra con los ojos vueltos hacia el cielo porque tú has estado allí y allí es donde anhelas volver. Paracaidistas en el aire. Estos honorables paracaidistas con valor y gallardía surcan los cielos con sus caropias los vientos de la libertad e independencia desplegando la bandera tricolor de la República Bolivariana de Venezuela honrando desde las alturas la gloria y la libertad de estos 213 años de patria de gloria inconmensurable celebración de nuestro día solemne de independencia. Aproximados a la tribuna presidencial el amasallante trote con paso enérgico y decidido comando esta agrupación del ciudadano general y brigada a truva al José Brito Hernández. ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Vive! ¡Vive! ¡Una de combate! ¡Operación Roraima! ¡Fuerzas especiales! 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 de combate, soy extrocilista, soy paracaidista, antiimperialista, mi también cabista, tomando de mar, uso de combate, soy extrocilista. Operación negra. Héroes de la patria, vengan a venceremos, compañeros del aire, fuerzas especiales, héroes de la patria. Turrán de combate, Operación Cacique Murachí. Turrán de combate, operación Cacique Murachí. Turrán de combate, fuerzas especiales, turrán de combate, guardias nacionales, somos socialistas, antiimperialistas, y también chavistas. Turrán de combate, Operación Cacique Calla Udima. Turrán de combate, operación Cacique Calla Udima. Somos las mujeres, de la patria, somos socialistas, antiimperialistas, y también chavistas. Turrán de combate, operación Cacique Calla Udima. Detectiva, somos las mujeres, de la patria grande, somos socialistas, antiimperialistas, y también chavistas. El cielo encapotado anuncia tempestad, y el sol tras de las nubes pierde su claridad. ¡Oligarcas temblan! ¡Viva la libertad! El nacimiento de nuestra república se vio permeada con perversas ambiciones por parte de potencias imperiales. A finales del siglo XIX, tropas inglesas se posicionaron en territorio venezolano. Ante tal infortunio, el general de brigada Domingo Sifontes les hizo frente en el río Cuyuní, ganándose el apodo del terror de los ingleses. Recientemente, la República Cooperativa de Guyana interpuso una demanda unilateral ante la Corte Internacional de Justicia, organismo judicial que carece de jurisdicción para la resolución de esta disputa territorial, pretendiendo dar validez al írrito e ilegal laudo arbitral de París de 1899. El Estado venezolano, a través de la diplomacia de paz, sostiene la posición irrenunciable al Acuerdo de Ginebra, el cual busca la solución favorable para ambas partes en torno a la controversia del territorio esequivo. Nuevamente, las pretensiones imperiales se ciernen sobre el pueblo venezolano, quien a través de la Asamblea Nacional convoca un referéndum consultivo. Venezuela toda, de forma masiva, salió a confirmar su voluntad a través de cinco preguntas, ratificando con más del 95% su legítimo derecho al mandato popular, dando paso a la creación del Estado Guayana Esequiba. En consecuencia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cumpliendo instrucciones de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, activó con carácter permanente la Fuerza de Tarea Conjunta General de Brigada Domingos Sifontes, empleando fuerzas y medios en el territorio contiguo a la línea de facto y la fachada atlántica de la Guayana Esequiba, garantizando la defensa y soberanía en perfecta fusión cívico-militar-policial. Fuerza de Tarea Conjunta General de Brigada Domingos Sifontes, en alerta constante. Se aproximan de la Tribuna Presidencial las unidades motorizadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandadas por el Ciudadano General de División, Héctor José Cadenas Dahl, comandante de la 41 Brigada Brigada Capitán Juan Ángel Bravo García. Acompañan al Comando de la Fuerza de Tarea Domingos Sifontes, un avión K-8W del Grupo Aéreo de Casa Número 12, los grifos que representan al Grupo de Tareas Conjunta Aeroespacial. Hace su entrada el histórico Paseo Monumental de los Proceles y ante la Truna Presidencial, la Fuerza de Tarea Conjunta General Domingos Sifontes. Comandada por el ciudadano bisalmirante, Alto Torres Falcón, segundo comandante de la Escuadra Bolivariana, y comandante del Grupo de Tarea Conjunta Naval de Operaciones General Domingos Sifontes. Representa el Grupo de Reacción Imediata Green, unidad de orden público conformada por vehículos tipo motocicletas de alta cilindrada motor 650. De fabricación japonesa, permite transportar efectivos especiales en el control y restablecimiento del orden público. vehículos BN-4 Antibotida, orientados a la defensa del pueblo, con alta movilidad en todo el terreno por su tracción 4x4. vehículos VIVADOS ABX. VIVADOS ABX. ¡Gracias por ver el video! 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 Estilan ante la tribuna campeonata San Cruz Urra, artillanos y equipados para cumplir la misión. Se estremece el paseo monumental de los bróxeles. Ante una compañía de los vehículos anfibios de combate de modelo F-16, con alto poder de fuego, características esenciales para llevar a cabo la tarea de consolidación. Y para llevar a cabo la tarea de consolidación en la explotación del éxito en el campo de batalla. Seguidamente, con el fin de mantener un continuo y oportuno apoyo de fuego, se presentan los vehículos coheteriles Tiuda. Sistema diseñados por personal técnico especialista de la infantería de Vanina Bolivariana. Incorporando un lanzador cohete, un lanzacovete, 107 milímetros FARA. Conformado por los talleres, móviles y vehículos de carga tipo cisterna, vehículos especiales que permiten el sostenimiento técnico y logístico. Cierren el pasaje de esta unidad, la reacción rápida de las ambulancias tácticas y administrativas. Con ustedes, la agrupación motorizada del poder agroespacial. Comandada por el ciudadano general de brigada Jackson Gutiérrez, estoy villero. Los sistemas ANSU 800 y 9100, para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento electrónico. El sistema ANSU 500, un despegue de aterrizaje de gran versatilidad para misiones tácticas. El sistema ANSU 700, lanzado desde el lavado and a launch, lidiado compacto para misiones de vuelo y corrección de fuego de artillería. El sistema ANSU 700, lanzado desde el lavado and a launch, lidiado compacto para misiones de vuelo y corrección de fuego de artillería. La aviación militar bolivariana participando activamente en el desarrollo nacional y la defensa militar de la nación. Presente, la urna de combate del sistema operativo del campo de batalla para el orden interno. Motocicletas de alta cilindrada motor 650, de fabricación japonesa, permite transportar efectivos especiales en el control y restablecimiento del orden público. Su propósito es actuar con efectividad ante las amenazas contra la paz ciudadana, dando respuesta oportuna a las necesidades del pueblo venezolano. Veículos modelo tipo olidocos de seguridad real, utilizado para el patrullaje, vehículos pick-up modelo Mitsubishi N200. Ante ustedes, avanza el comando nacional, guardia del pueblo, articuladores sin límites, en función de justicia social, nacidos en revolución. Creación del comandante superboyacardo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Ante ustedes se presenta la unidad combinada de orden público integrado por vehículos yagos, vehículos BN4 antimotivas, orientados a la defensa del pueblo con alta movilidad, vehículos unitados AMX-13 multipropósito turbomulticombustible. Formación consolidada de la fuerza de tareas aeroespacial. Bajo el comando directo del comandante, está la unidad cohesión de estrés y precisión, son extraordinariamente percibidas en esta impecable formación consolidada, punta de lanza, conformada por una representación de los sistemas de ala fija de la aviación militar bolivariana. C-130 Hércules, K-8W Caracol, F-16 El Concazador y Sukhoi-30 MK-2. Si un día pueblo estólido nos mueve la contienda, que a tonto comprenda lo inmenso de su horror. Aviación militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, paladín del espacio soberano. Comando de la Defensa Aeroespacial Integral Kodai, ante ustedes se presenta una agrupación del Comando de la Defensa Aeroespacial Integral Kodai. Comandada por el ciudadano general de división, Eduardo José Celode David. Comandada por el Comandante Comandante. Comandada, sistemas, ante ustedes, sistemas incluyentes de misil de puerto alcance desplazados en los vehículos Norico, 8x8 y fondos KLR. Subamente disuasivos y de gran efectividad contra helicópteros y aeronaves que vuelen a baja altura. Sistemas de cañones ateros U-23, cortinas de fuego altamente destructivas contra aeronaves de ala rotatoria, revolcados por vehículos de una depabilidad nacional. nuestro espacio aéreo es inexputable ante amenazas aéreas sistemas de radares y alerta temprana de largo alcance son los ojos y oídos de todo terreno sistema defensivo los radares del sistema de defensa ofrecen el escalonamiento eficaz del vigía aéreo sistemas de mediados alcance pechola 2m y sistema m2 el terror contra el enemigo aéreo lucha sin cuartel contra aviones bombarderos y casos cultivos el poder a lo espacial ha logrado neutralizar hasta la fecha 296 aeronaves ilegales ha pegado la ley de control para la defensa integral del espacio aéreo venezolano presente ante la tribuna presidencial el sistema de largo alcance ante hizo 2500 punta de lanza del poder aeroespacial el sistema es el único en américa se puede hacer seguimientos y destrucción de plantos aéreos a una distancia mayor de 200 kilómetros en el paseo monumental de los próceres una representación patriótica de la batalla de junín y ayacucho batalla de junín también conocida como la batalla silenciosa se desarrolló el 6 de agosto de 1824 y la batalla de ayacucho celebramos las glorias de los hombres y mujeres que rompieron para siempre las cadenas de opresión del imperio español en américa del sur en ayacucho quedó sembrado la hermandad y amor por la patria la batalla de ayacucho al fondo se aprecia una representación de la caballería patriótica la cual indicó el inicio de la batalla de junín ayacucho el 6 de agosto de 1822 las fuerzas revolucionarias comandadas por simón bolívar derrotaron a las tropas colonialistas en la batalla de junín fue el preludio a la gloriosa batalla de ayacucho el premio nacional oportuno y heroico de los usales bolívar los pasó de dominar usales de judía el brigadero español antes garcía antes garcía campa diría a los bazares en sus memorias el ejército real perdió todo el favorable prestigio y la ventajosa reputación que había salido adquirirse en las gloriosas campañas anteriores y observamos una representación de nuestros próceres que nos dieron la independencia de simón bolívar la declaración de 1811 marcó un hito histórico sin precedentes en américa latina por primera vez una colonia española se atrevía a desafiar el poderío del imperio y a reivindicar su derecho y la autodeterminación este acto de arrojo y convicción constituyó un faro de esperanza para el resto del continente inspirado en otros pueblos a luchar por su propia emancipación al proclamar nuestra soberanía los padres fundadores establecieron un principio fundamental que continúa vigente en nuestra carta magna la voluntad del pueblo es la fuente de toda autoridad legítima el poder reside en el pueblo venezolano y a quien corresponde decidir su propio destino que viva la patria que viva la libertad victoria popular victoria popular victoria popular Un espíritu antioligarquico, antiimperialista fue la esencia de esta gesta independentista venezolana, que no solo buscaba liberarse del dominio español, sino también construir una sociedad más justa e igualitaria, donde los próceres imbuidos en los ideales antioligárquicos aspiraban a romper con las estructuras del poder heredadas por el coloniaje, donde la minoría privilegiaba, ostentaba el control público, político y económico. La independencia también presentó un rechazo de cualquier forma, porque hoy más que nunca somos antioligarcas, antiimperialistas y ¡que viva la patria! La participación de haber concluido el desile cívico militar, con motivo de celebrarse el duzentésimo décimo tercer aniversario de la declaración solemne de independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día del Soldado Venezolano. ¡Gracias! 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 Chávez vive! ¡La patria sigue! Mi comandante en jefe, le informo que el desfile cívico-militar en conmemoración al ducentésimo décimo tercer aniversario de la declaración solemne de independencia, día de nuestra gloriosa, victoriosa y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana y día del leal combatiente, soldado venezolano, ha concluido gloria y victoria a usted, mi comandante en jefe. Tierra y hombres libres, horror a la oligarquía, oligarcas, temblad, viva la libertad, viva la patria, mi comandante en jefe. Que viva la libertad, que viva la igualdad, que viva la patria, una tarde espléndida de unión espiritual profunda. 213 años que bajo este mismo sol firmaron de puño y letra nuestro gran Francisco de Miranda, Cristóbal Mendoza y todos los padres fundadores, era hasta que nos declaró irrevocablemente libres y soberanos de cualquier imperio colonial. Y 213 años después, recordando a aquel joven Simón Bolívar, miembro de la Junta Patriótica, podemos decir Miranda, Cristóbal, Bolívar. Hemos cumplido, hemos preservado el bien más preciado que nos dejaran los libertadores y el comandante Hugo Chávez, la independencia. Somos una patria libre, soberana, independiente y además en paz. Paz interna, estabilidad interna. Hoy, le decía al general Padrino, al general Andrés Lárez, quiero felicitar a todo el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los cuatro componentes de ejército, aviación, armada, Guardia Nacional Bolivariana, a la Milicia Nacional Bolivariana. Ahora, hemos mostrado todo lo que se puede mostrar, pero sabemos, y lo sabemos bien, las capacidades extraordinarias que hemos creado para el combate en tiempos modernos. Allí tenemos las armas pesadas, la aviación, la defensa antiaérea, la cohetería misilística de mediano y largo plazo. Tenemos nuestra arma secreta, el pueblo en armas, la Milicia Nacional Bolivariana y sus cuatro millones de combatientes y combatientas. Pero también mostramos algo de la primera generación de drones de combate que han sido creados con ingeniería nacional, gracias a nuestros oficiales, a nuestros científicos, a nuestra tecnología. Y afortunadamente tenemos el apoyo de países con tecnología de punta en combate de drones antidrones, nuestra hermana Rusia, nuestra hermana China, nuestra hermana Irán. Así que nadie se equivoque con Venezuela. Somos una nación de paz, amamos la paz. Cuando salimos a combatir, fuera de nuestras fronteras, fue para conquistar la independencia y la libertad, pero anhelando la paz. Pero somos guerreros. Y si quieres la paz, dice el viejo adagio, si quieres la paz, prepárate para defenderla, para conquistarla. Para preservarla. Tengo en mis manos, almirante Hernández Hachi, el bastón de mando de comandante en jefe de la Fuerza Armada. Este bastón, que me da el mando de la Fuerza como comandante en jefe constitucional, lo he llevado con honor, con honestidad. jamás le he temblado a ninguna amenaza imperial del norte, ni de nadie, ni de oligarcas, ni de fascistas. Además, está en buenas manos, el bastón de mando, aquí está la estrella, que me acredita como comandante en jefe. Está el escudo, con el caballo blanco indómito, cabalgando hacia el futuro. Están las ocho estrellas, que no vendrá ningún oligarca a eliminar a la estrella de la Guayana, de nuestra Guayana, de la Guayana de Bolívar. Están los escudos de los cuatro componentes y de la milicia. Juro ante ustedes, militares de mi patria, juro ante ustedes, pueblo de Venezuela, que este bastón de mando de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que he llevado con patriotismo, con valentía, defendiendo la verdad de nuestra patria, seguirá en buenas manos en los años que están por venir. Jamás este bastón de mando caerá en manos de un oligarca, de un títere, de un traidor. Lo juro, jamás la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tendrá ese acto bochornoso y de deshonra. ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mi mando! Hoy hemos visto su carácter. Te he visto, Fuerza. He visto a Bolívar con mis ojos. Lo he visto desfilar aquí hecho pueblo, hecho juventud. Te he visto, gran mariscal de Ayacucho. Te he visto. Allí desfiló el pendón de Pizarro que dominó a los pueblos de Sudamérica 300 años. Aquí lo trajimos 200 años después el pendón de Pizarro en manos patriotas como símbolo de la victoria en Junín y en Ayacucho. Nuestra victoria. La victoria de Junín y Ayacucho. Hoy hemos visto a nuestro general Rafael Urdaneta, a Miranda, a Manuela Sáenz, a Luisa Cáceres Arismendi, a Ana María Campos, a Juana Ramírez la Avanzadora, a Josefa Joaquina Sánchez. Ahí hemos visto a nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Y este año 2024, como nunca, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha cantado el himno profundo del pueblo victorioso en Santinés. Lo hemos escuchado en sus cánticos, en sus consignas, en el trote, y lo hemos visto en su mirada y en su corazón ratificar el carácter de militares patriotas. Y el patriotismo nuestro es amor por lo nuestro, amor por la historia, amor por el derecho al futuro, amor por el derecho a ser libres e independientes, amor por nuestro pueblo. Cuando decimos que somos anticolonialistas y antiimperialistas, lo hacemos por amor al derecho que tenemos a ser libres y en nuestra patria a decidir lo que nos toque decidir. Tristes estamos los latinoamericanos por lo que ocurre en Argentina, Almirante Hernández Hachi. en Venezuela pretenden aplicar el mismo método Miley. Miley llegó en Argentina, oído, militares de la patria, oído, Miley llegó y lo primero que hizo fue reconocer la soberanía del imperio británico sobre las Malvinas. Así pretenden venir a reconocer el despojo colonial del imperio británico y de la Exxonmobil sobre nuestra Guayana Ezequiva. Pues no se lo vamos a permitir. La Guayana Ezequiva es venezolana. Se lo decimos al imperio británico, se lo decimos a la Exxonmobil. y a la República Cooperativa de Guayana le decimos a la mesa, presidente de Guayana a la mesa con el acuerdo de Ginebra y en paz resolvamos esto, los derechos soberanos de Venezuela. mi ley llegó general Padrino, general Hernández Lárez, comandante del ejército, aviación, armada, guardia nacional, milicia. Mi ley llegó entregando el territorio del Atlántico Sur de Argentina para una base militar del Comando Sur. eso es lo que queremos para Venezuela que convierta a nuestro país en una base militar gringa. Lo digo con mi bastón de mando jamás Venezuela será base militar de ningún imperio en esta tierra sagrada de Bolívar. Tenemos el camino abierto Venezuela hoy es un país bendecido. La profecía se está cumpliendo. A los 200 años de Junín y Ayacucho ha llegado una bendición a nuestro país y lo veo en el cielo y lo veo en ustedes juventud. Siete años de crecimiento prosperidad paz armonía y estabilidad han llegado aprovechemos estos años aprovechemos este tiempo para cada vez unirnos más los venezolanos y las venezolanas para cada vez identificarnos más juntarnos más unir el amor de uno con el otro amaos los unos a los otros dijo nuestro Señor Jesucristo basado en el amor construyamos una nueva civilización la civilización de la paz de la unión y para que haya paz tiene que haber férrea unión cívico militar policial Almirante Hernández Hachi en estos días me llegó con fuerza como una revelación a mi mente la imagen de David David que fue a defender al pueblo de Dios frente a Goliat y cuando se enfrentó a Goliat y Goliat amenazando vituperiando sabes que el mal siempre es alzado pues los demonios las demonias siempre son alzados siempre gritan y tratan y tratan de aparentar fortalezas que no tienen detrás de su grito sus amenazas está el ego de los apellidos de los que se creen de sangre azul que desprecian al pueblo y lo ven por encima de los hombros así llegó Goliat con la prepotencia la petulancia del que se cree hegemón dominante y le puso un ultimátum al pueblo de Dios y quien iba a pensar que ese muchacho de 20 años David iba a salir en defensa de su pueblo su hermano Saúl lo vio tan decidido que le dio su apoyo y David preparó cinco piedras almirante era un joven prevenido no llevó una sola llevó cinco por si acaso y se encontró cara a cara dijo me pusiste un ultimátum estoy a la hora de tu ultimátum Goliat y Goliat estaba con su armadura su espada gigante su jabalina y David se le enfrentó y le dijo tú podrás tener todo ese poder todo ese tamaño toda tu prepotencia pero yo traigo un poder superior al tuyo traigo el poder de Dios conmigo traigo el poder de mi pueblo conmigo y sacó su onda y con un solo lanzazo derrumbó Goliat y acabó y acabó con la prepotencia de los que quieren humillar de los que quieren someter a los pueblos así me siento con mi bastón de mando y con este apoyo decidido de la fuerza armada nacional bolivariana y de nuestro pueblo fuerza armada nacional bolivariana llevamos la onda de David en nuestra mano y la victoria nos pertenece felicitaciones pueblo en arma felicitaciones patria querida felicitaciones soldados día de la patria digno y feliz autorizado almirante Hernández Hache entendido mi comandante jefe avanzar y vencer viva venezuela mi patria querida viva venezuela mi hermano fuente con oliva viva venezuela mi patria querida viva venezuela mi patria círico militar viva venezuela mi patria querida con motivo de celebrarse el ducentesimo décimo tercer aniversario de la declaración solemne de independencia de venezuela viva venezuela armada nacional bolivariana y día del ejército bolivariano retirada de las autoridades venezuela venezuela pegó un grito diciendo que había nacido un segundo jesucristo venezuela mi patria querida que la libertad mi hermano fuente con oliva venezuela mi patria querida que la libertad mi hermano fuente con oliva y así se mostró más grande bolivar libertador bolivar si fuera mi patria querida que la libertad mi hermano fuente con oliva que la libertad mi patria querida que la libertad mi hermano fuente con oliva bolivar cuando era niño tuvo un sueño promisor de ser cuando fuera grande el padre libertador bolivar cuando era niño tuvo un sueño promisor de ser cuando fuera grande el padre libertador venezuela mi patria querida que la libertad mi hermano fuente con oliva venezuela mi patria querida que la libertad mi hermano fuente con oliva tomando su confía venezuela tuvo un solo pensamiento libertad a venezuela de todos sus sufrimientos tomando su confía venezuela tuvo un solo pensamiento libertad a venezuela de todos sus sufrimientos que suena mi patria querida que la libertad mi hermano fuente con oliva que la libertad mi hermano fuente con oliva que la libertad mi hermano fuente con oliva bolivita 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 bolivana mi hermano por darnos la libertad en Venezuela mi patria querida que la libertad no el mundo fuente con oliva en Venezuela mi patria querida por la libertad en Venezuela mi hermano fuente con oliva un perro Tengo un himno y un escudo, tengo una hermosa bandera, y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Tengo un himno y un escudo, tengo una hermosa bandera, y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Venezuela, mi patria querida, que la libertad mi hermano fuese con bonita. Venezuela, mi patria querida, que la libertad mi hermano fuese con bonita. Y gracias a la providencia, hundemos los venezolanos, que no duece ser humanos para nuestra independencia. Gracias a la providencia, hundemos los venezolanos, que no duece ser humanos para nuestra independencia. Venezuela, mi patria querida, que la libertad mi hermano fuese con bonita. Venezuela, mi patria querida, que la libertad mi hermano fuese con bonita. En territorio romano, juro Bolívar un día, que la libertad le daría al pueblo venezolano. En territorio romano, juro Bolívar un día, que la libertad le daría al pueblo venezolano. Venezuela, mi patria querida, que la libertad mi hermano fuese con bonita. Venezuela, mi patria querida, que la libertad mi hermano fuese con bonita. Venezuela, mi patria querida, que la libertad mi hermano fuese con bonita. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.